La bandera de Ecuador ondea en Jerusalén Oeste ante la primera visita en la historia de un presidente ecuatoriano al Estado de Israel. La agenda de tres días de Guillermo Lasso tiene un fuerte vínculo con la crisis carcelaria en el país andino, cuyo más reciente motín en la prisión de Santo Domingo dejó más de 40 internos muertos. En este contexto, su mayor interés es trasladar herramientas de seguridad y ciberseguridad israelíes, de ahí que su primer encuentro haya sido con IAI, la principal empresa israelí de defensa. Este gesto de Ecuador acudiendo a Israel por seguridad no es nuevo, ya que durante el mandato de Lenín Moreno, fuerzas de élite ecuatorianas recibieron formación israelí y existió una asistencia para combatir ataques informáticos tras el fin del asilo del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La firma de un posible tratado de libre comercio y la apertura de una oficina de innovación de Ecuador en la Universidad Hebrea componen las otras aristas de este viaje, con el que Lasso no solo sigue el acercamiento a Israel emprendido por Lenín Moreno, sino que apunta a una inédita proyección de las relaciones bilaterales. En este sentido, también está previsto que Lasso se reúna con el presidente israelí Isaac Herzog y el primer ministro Naftali Bennett. Un escenario impensable durante los dos gobiernos de Rafael Correa, mucho más crítico de Israel por su trato a los palestinos. En ese sentido, también cabe recordar que Ecuador fue uno de los 33 países en apoyar el Plan de la ONU de Partición de Palestina en 1947. ¡Gracias! ¡Gracias! EnELIX !!! IF